El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y las papelerías en Tuxtla Gutiérrez ya sienten el impacto. Es importante planear el presupuesto para las compras, si ya sabemos que tenemos hijos en la escuela anticipadamente porque de última hora ya no encontramos todo lo que necesitamos y aparte pues todo está muy caro y pues engendadísimo, mire la fila que hay, entonces cuesta más trabajo. Desde temprano familias se aglomeran para surtir la lista de útiles escolares, enfrentándose a largas filas y tiempos de espera. La verdad sí esperamos un buen margen de clientes, lo que estamos hablando a partir del 15 hasta el fin de semana y posteriormente hasta el regreso a clases porque mucha gente pues lo deja al último. Ahorita más o menos un promedio diario tal vez entre con todo y familia estamos hablando tal vez de unos 500, 600 personas y ya en la temporada fuerte estamos hablando a partir del 15 sí nos visitan alrededor de unas 1000, 1500 personas por día. Con la inflación afectando los precios, padres y madres de familia así como estudiantes buscan las mejores ofertas convirtiendo esta tarea en un verdadero desafío. Hace unos días vine y o sea no miento llevé demasiados artículos, llevé cuadernos, llevé carpetas, llevé lo que es foamy, hojas de colores, de verdad muchas cosas y pues bueno más que nada porque como estoy estudiando para educadora pues sí requiero muchos útiles y yo pensé que la cuenta iba a rebasar los 1000 pesos pero no, o sea fue de 700 y eso sí me sorprendió mucho. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.